...a las instalaciones militares, donde descubren que es el poseedor de la energía absoluta, pero él no se resigna a ser un conejillo de indias, y se convertirá en la amenaza más grande que el mundo ha conocido. Muy bien, con estas imágenes nos despedimos, gracias por acompañarnos, que tengan un estupendo fin de semana, conmigo será hasta el lunes. Chao. Chao.